Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. El exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Zelaya, llegó a los tribunales custodiado por la policía militar y en un automóvil blindado. La resolución que ha emitido la juez número 14 ha sido dictar los autos de prisión tal y como lo ha solicitado el Ministerio Público, por dos delitos de abuso de autoridad, lo que es un delito de malprestación de caudales públicos, un delito de fraude y un delito de violación a los deberes de los funcionarios tal y como el Ministerio Público lo estaba solicitando, conjuntamente con la medida de prisión preventiva. ¿Qué elementos presentó el Ministerio Público sobre este caso, abogado? Presentamos varios elementos, dentro de ellos lo que es la prueba documental. Se presentaron 42 elementos documentales que prueban este tipo de transacciones o compras de los boletos aéreos de manera ilícita y sobrevalorados. Presentamos prueba pericial, que es un análisis técnico financiero donde se detalla la sobrevaloración, las cotizaciones en el mercado al momento de que se realizaron las compras de estos boletos y sobrepasan lo que realmente costaban en ese momento. La defensa tiene tres días hábiles para apelar la decisión del juez. Desde el principio nosotros partimos de que vamos para juicio con todos los casos, pero creo que este es el caso que podemos ir mejorándolo en el transcurso del proceso. De hecho vamos a apelar esto, a ver qué pasa, pero nosotros partimos de lo peor que es llevar a juicio todo esto, pero si podemos conseguir algunos sobreseñimientos en el camino, bueno, lo vamos a ir intentando. La siguiente audiencia inicial en la que deberá comparecer por los delitos de cohecho pasivo impropio y lavado de activos se celebrará este próximo domingo a las 9 de la mañana. Fernando Guillén hoy mismo.